Me llamo Miren Lonay, viajero con silla de ruedas, y hoy os propongo tres miradores hermosos y accesibles en Yuc Mayor con silla de ruedas. Nos encontramos en el mirador de esa torre, estamos en la zona de Yuc Mayor. Mirad que maravilla. Volvemos a uno de los vehículos adaptados que nos ofrece Autocales Adrobert para conocer un segundo mirador. El mirador de Somberino. Cuando lo visitamos en 2017, faltaba de hacer una rampa, así que innovamos y nos inventamos un paso con silla de ruedas para poder disfrutar de estas vistas espectaculares. Volvemos de nuevo al Autocale Adaptado para disfrutar del último de los miradores en Yuc Mayor. Nos encontramos en otro mirador de Yuc Mayor, el Badía Blava, con unas vistas espectaculares. Espero que los tres miradores en Yuc Mayor os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miren Lonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!